Voy a entrar a esta parte, de la parte correspondiente al tema de la presentación de la unidad, porque hace como una especie de introducción a lo que son el tema de conjunto de pruebas, de para qué se utilizan las pruebas, cómo están conformadas y tal, es decir, tipos de pruebas, estrategias de pruebas, a ver, en vez de pruebas unidades con JUnit, entonces lo intentaré contar directamente con JUnitTest y cómo se pueden probar tal, para qué sirven, el tema de objetos proxys, cobertura de código y cosas de ese estilo. Porque si os parece bien, si no conocéis este mundillo, yo creo que esta introducción se os va a resultar interesante. Cuando nos referimos a lo del tema del testing en línea general, lo que intentamos hacer al fin y al cabo es averiguar lo que es la calidad de un producto o servicio que nosotros tenemos disponible. Vale, entonces, ¿qué es lo que intentamos probar normalmente? Bueno, si intentamos probar lo que son las características de un determinado producto concreto, ¿no? Si cumple o no con los requisitos marcados, si responde a un determinado tipo de entradas, si realiza sus funciones en un tiempo aceptable, que esto es lo que se denomina las pruebas de carga, que seguramente si estéis más familiarizado con ellas, si es suficientemente usable, si puede ser instalado y ejecutado en entornos predefinidos, y si consigue un resultado general deseado por parte de los usuarios, esto sería más lo correspondiente a las pruebas de aceptación. Entonces, podemos dividir de alguna manera en que nosotros lo que queremos realizar a la hora de hacer el testing de una aplicación o de un servicio, lo que intentamos al fin y al cabo es cumplir con los requisitos típicos que nos va a pedir una arquitectura de software, ¿no? Que si funcionalmente hace lo que debe, si es usable, si escala lo suficientemente bien, si es compatible o no es compatible con otro sistema, si es mantenible, si es confiable, es decir, si yo sé que hay cada dos por tres, si a nivel de rendimiento funciona como debe, es decir, si es capaz de aceptar todo el tráfico que le vamos a meter, si es eficiente o no, si es seguro o si es adaptable a las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, dependiendo de una serie de características, se puede definir un determinado conjunto de pruebas en concreto con lo que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a definir como una serie de categorías que se establecen dentro de las pruebas para ver exactamente cómo se colocan, ¿no? Entonces, la primera de todas sería en función de si la aplicación o si el servicio está en ejecución o no. Entonces, en el caso de ser una prueba estática, se supone que se hace en base a un producto que no se está ejecutando. Claro, esto normalmente, este tipo de pruebas a nivel estático se hacen sobre lo que es el código fuente de la aplicación como tal. Las pruebas que suelen ser dinámicas son cuando ya se colocan en un determinado momento con la aplicación ya en funcionamiento, ¿no? Intentando probar que la aplicación funciona. Se pueden destacar dos tipos distintos, ¿no? Que pueden llegar a ser funcional o no funcional. Es decir, si estás comprobando funcionalidades dentro de la aplicación o si estás realizando un determinado conjunto de pruebas que no son funcionales en un determinado momento. Es decir, que no tienen que ver con la funcionalidad, sino que tienen que ver igual con el rendimiento o con la estabilidad de la aplicación o su escalabilidad o lo que sea. Que no son pruebas funcionales, sino que son pruebas más de, se pueden denominar hasta pruebas de arquitectura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dentro de las estrategias básicas que tenemos a la hora de poder funcionar dentro de las pruebas, tenemos como tres estrategias básicas, ¿no? Que se diferencian sobre cuánto conocimiento tiene la gente que está probando de la herramienta que está intentando probar o del software que está intentando probar, del sistema, ¿no? Entonces, se puede considerar de caja blanca si tienes conocimiento sobre los componentes internos dentro de la aplicación como tal. Y una que es de caja negra, que es cuando no dispones de ese conocimiento. Es decir, cuando tú estás intentando probar que algo funciona como debe, pero sin tener el conocimiento interno. Es decir, aquí podrían estar, por ejemplo, las pruebas de usuario, ¿no? Es decir, cuando tú metes a un determinado momento y te metes a una determinada funcionalidad y quieres comprobar si funciona o no funciona correctamente, pero sin saber inicialmente cómo está construido. Es decir, si estuviéramos probando una aplicación web, por ejemplo, sería simplemente, bien de manera automatizada o no, entrar con un navegador a esa aplicación web, ir navegando y ver si se comporta como se espera, independientemente de la tecnología que tenga por debajo que se haya realizado a la hora de poder construir esa aplicación web concreto. Y luego, las de caja gris, que se denominan, es cuando tiene solamente un conocimiento parcial de cómo está hecha esa aplicación de tool. Respecto al tema de niveles de pruebas o de tipos de pruebas que se pueden llegar a realizar, vamos a destacar distintos tipos, ¿no? Vamos a definir todo. Claro, muchas de ellas son denominaciones que se han hecho a lo largo del tiempo y que pueden ser compatibles unas con otras o que se pueden llegar a confundir en un determinado momento, pero es importante que sepamos a qué se refiere cada una de ellas. Vamos a empezar por las pruebas de unidad. Las pruebas de unidad son todas aquellas pruebas que permiten realizar las pruebas correspondientes a un determinado componente concreto. Además, normalmente cuando se consideran pruebas de unidad, se suele considerar efectos prácticos que se está probando o bien clases, es decir, clases que se hayan programado, o bien funcionalidades concretas de una aplicación. Y cuando me refiero a funcionalidad, me refiero a funciones. Es decir, las pruebas de unidad se suelen realizar habitualmente sobre funciones o sobre clases, ¿no? Que compruebas en si la clase se supone que funciona como debe, ¿no? Como la mayor parte de los sistemas que tienen pruebas de unidad, lo que define al fin y al cabo es todo lo necesario para que esas pruebas se puedan llegar a ejecutar, y tú al fin y al cabo tú puedes poner dentro de la prueba lo que te dé la gana, el concepto de prueba de unidad queda un poco, ¿cómo deciros?, como más diluido, ¿sí? Porque la gente llama como pruebas de unidad prácticamente a casi cualquier cosa, ¿no? Pero realmente una prueba de unidad tendría que ser cuando tú estás probando una funcionalidad concreta de una clase concreta o de una función concreta de un código. Además, normalmente este tipo de pruebas suelen ser pruebas de caja blanca, es decir, cuando tienes acceso a lo que es el código fuente de la aplicación, es decir, cuando eres consciente de las clases que tiene, de las funcionalidades que tiene, de las funciones que tiene, y este tipo de pruebas de unidad suelen recaer bajo responsabilidad de los programadores que programan la aplicación, es decir, del equipo de desarrollo que está haciendo la aplicación en sí. Es decir, si un programador está haciendo, por ejemplo, una aplicación web y dentro de la aplicación web tiene un controlador que tiene que hacer una serie de cosas a la hora de aceptar peticiones, es responsabilidad de ese programador probar esa funcionalidad mediante un test de unidad, ¿vale? O sea, que en ese sentido es obligatorio a la hora de hacerlo así. Por el otro lado estarían lo que se denominan los test de integración. Los test de integración son los test que están intentando comprobar si un componente y otro componente se comunican adecuadamente. Es decir, imaginaos, ¿no? Yo qué sé, estáis haciendo una aplicación web, ¿no? Y entonces tienes un controlador y tenéis un servicio. Entonces, dentro del controlador, el que va aceptando lo que son las peticiones y tal, ¿no? Tiene que hacer uso de un servicio. Entonces, claro, si tú quieres probar el controlador bien, ¿no? Tienes que probar también todas aquellas funcionalidades que tiran del servicio. Pero, ¿cómo puedes hacer para probar dos cosas a la vez? Eso se supone que no podría llegar a hacerse. Si quieres comprobar una funcionalidad, este en el caso, una funcionalidad que sea del controlador, por poner un ejemplo, se supone, ¿vale?, que tú tienes que aislarte, ¿no? Es decir, que tienes que aislarte de que el otro componente siempre te devuelva un valor que sea esperable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es lo que se denomina como mocking, ¿no? Es decir, mocking en inglés es como burlarse de algo, ¿no? O mofarse de alguien. Entonces, tú lo que haces es que moqueas. El verbo se dice así en inglés, ¿no? Tu mock. Moqueas lo que es la clase del servicio para que cuando sea utilizada por parte del controlador, te devuelva lo que tú quieres que te devuelva para saber si tu funcionalidad, en base a esa entrada, hace lo que se supone que tiene que hacer o no, ¿vale? Entonces, esto se consideran pruebas de integración. Si lo veis como dos componentes, esto se debería de poder hacer... Claro, si tú pruebas una clase, sería una prueba de unidad. Si tú pruebas una clase con otra clase, sería una prueba de un test de integración, ¿vale? Entonces, claro, otra vez, ¿no? Las pruebas de integración serían responsabilidad del equipo de desarrollo. Entonces, en este caso, lo que tendrías que hacer son esas dos partes, ¿no? Primero, probar cada clase a nivel individual. Y luego, cuando quieras comprobar la integración entre esas dos clases, tienes que simular que la otra clase a la que tú consultas, ¿no? Es la que se supone que te va a devolver un valor concreto cuando la llames, ¿no? O cuando la utilices. Y tú, en base a eso, comprobar si funciona bien una integración desde una parte. Cuando estés probando la otra clase, en este caso, por ejemplo, el servicio, ¿no? Que es llamado desde el controlador, pasaría exactamente lo mismo, ¿no? O si el controlador tuviera que hacer uso de un modelo, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, esto serían las pruebas de integración. Cuando pruebas, dos clases de manera conjunta, ¿no? Luego, los test de sistema serían todos aquellos que tendrían que poder probar de principio a fin todas las funcionalidades que tiene un aplicativo que tú tienes o que tú estás desarrollando, ¿vale? Se consideran como test de sistema. Cuando hacen las pruebas de PAPA. Que, claro, los requisitos no tienen por qué ser necesariamente funcionales, ¿eh? Puede ser cualquier otro tipo de requisito que tú tengas puesto. Pruebas de instalación. Pues eso, son pruebas donde tú intentas realizar la automatización de una determinada prueba para ver si funciona bien o no funciona bien con la instalación que tú tienes hecha. Es decir, las pruebas que tú quieres hacer una vez que la aplicación, o sea, se ha lanzado el instalador y hace lo que tiene que hacer y luego ya si el servicio se supone que está activo o no está activo, ¿no? Pruebas que tienen que ver con compatibilidad de sistemas operativos, bases de datos, servidores de aplicaciones y tal. Esto es más habitual cuando estamos realizando, por ejemplo, despliegues de aplicaciones. A ver, el ejemplo que se me viene a la cabeza es una aplicación web Java, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, una aplicación web Java tiene que estar desarrollada, se supone que es multiplataforma, al igual que Python, se supone que es multiplataforma, ¿vale? Pero tú puedes tener en un determinado momento problemas con determinadas versiones, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes llegar a decir, oye, mira, pues mi aplicativo Python se puede desplegar en Windows 10, por poner un ejemplo, de tal versión a tal versión. O se puede llegar a desplegar en un determinado momento para una base de datos, o yo qué sé, postgres de tal versión a tal versión, ¿no? O se puede llegar a utilizar el servidor de aplicaciones, en el caso de que sea Java, ¿vale? En el caso de Python es tener una versión de Python con una serie de bibliotecas, ¿no? Entonces, del servidor de aplicaciones de Java, pues dices, oye, mira, pues es muy interesante saber si funciona en WebLogic, o funciona en WebSphere, o funciona en Jerónimo, o en alguna plataforma de ese estilo, ¿no? Entonces serían pruebas de contabilidad. Esto es muy típico, por ejemplo, cuando estás trabajando con productos de Oracle, que te dan como una matriz, ¿vale? Y que te permite poder llegar a saber en qué plataformas puedes desplegar. Es porque ellos tienen automatizado este proceso. Entonces, si vosotros sois capaces de poder automatizar lo que es la instalación en base a contenedores Docker, hacer estas pruebas se convierte en trivial. Porque es súper fácil hacer estas pruebas cambiando la versión del sistema, cambiando la versión de la base de datos, cambiando la versión de Python, y cosas de ese estilo. Es súper sencillo de hacer todo ese estilo. Pruebas de los Sanity Check, aquí los he traducido como pruebas de sanidad, que no significa irte a centro de salud, a que te saquen sangre, a ver qué tal estás, sino que es más marcar cuándo es razonable o no seguir con las pruebas. Es como una especie de threshold, ¿no? Es decir, una especie de límite, ¿no? Es decir, oye, me interesa probar hasta aquí, pero si no funciona esto por el motivo X que sea, ya no me interesa seguir probando, ¿vale? ¿Conocéis el concepto de camino crítico dentro de una aplicación? Bueno, este concepto lo que trata de explicar más o menos es, puede estar definido por dos factores, ¿vale? El primer factor puede ser que sea el coreo de negocio, ¿sí? De una aplicación concreta. Es decir, imaginaos que una aplicación hace, pues yo qué sé, 100 cosas distintas. Pero las que se aplican a coreo de negocio son 10, ¿no? Entonces, si esas 10 no funcionan porque es el coreo de negocio, por ejemplo, yo qué sé, es la plataforma de pago, o es lo que permite cobrar dinero, es decir, todo aquello que sea negocio, se puede considerar que puede ser un sanity check, ¿no? Es decir, las primeras cosas que tú tendrías que comprobar en un determinado momento para ver si algo funciona, ¿no? Es decir, que no tendría sentido seguir probando si esa parte de coreo de negocio no está en funcionamiento. Es decir, si esas pruebas que tú tienes lanzadas se supone que van o no van, ¿vale? Que si os dais cuenta, va muy en la línea con lo siguiente, con los smoke tests, ¿no? Con las pruebas mínimas que tiene que pasar un determinado software. Es las pruebas mínimas que tú tienes que pasar o a partir del punto se supone que no tiene sentido seguir probando si lo anterior no funciona, ¿no? Son como dos conceptos que van como muy a la par a la hora de hacer cosas de ese estilo. Es decir, si lo típico que suele hacer un usuario es loguearse, ir a pedir un chisme, pagar y que le llegue un mail con tal, pues eso sería los sanity check, ¿no? Es decir, si eso no funciona, no tiene sentido seguir probando porque el coreo de negocio se ha visto afectado, ¿vale? Es como una manera de poder afrontarlo. Pruebas de regresión. Estas pruebas son muy interesantes porque son las que te pueden llegar a permitir en un determinado momento el poder llegar a establecer como unos puntos de salvado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando estamos jugando. Entonces, una prueba de regresión es cuando tú intentas pasar todas aquellas pruebas que comprueban que algo está funcionando respecto a una versión anterior, ¿vale? Entonces, imaginaos que nosotros estamos intentando arreglar un fallo dentro de una aplicación X por el motivo que sea, ¿no? Entonces, una prueba de regresión es pasar todas aquellas pruebas que tú necesites para que una aplicación funcione para saber que el fallo que tú has arreglado no ha jodido nada más, ¿vale? Entonces, cuando tú llegas al punto de tener unas pruebas de regresión completas, es decir, cuando puedes comprobar de una manera automatizada que el cambio que tú has hecho dentro de una aplicación no afecta a todo lo demás, es un punto muy interesante a la hora de hacer cosas de ese estilo. Claro, cuanto más modularizada está la aplicación y cuanto más desacoplada está la aplicación, más fácil es de realizar estas pruebas de regresión por fases, ¿no? Es decir, si yo estoy cambiando un determinado controlador de turno y veo que el resto de funcionalidades que hace ese controlador no petan, tendría sentido pasar al siguiente nivel. Si yo ese controlador lo tengo colocado dentro de un módulo, pues lo suyo sería probar que ese módulo funciona de manera correcta y así podría pasar al siguiente nivel. Si yo veo que toda la aplicación completa está funcionando de manera perfecta y que no ha afectado ese cambio, pues ya podría dar por bueno ese cambio que yo he realizado y por lo tanto esa prueba de regresión se daría por buena y se supone que yo ya podría llegar a desplegar un determinado producto porque he hecho ese hotfix, he hecho ese arreglo con lo que yo necesito para ello. Siguiente tipo de pruebas. Pruebas de aceptación. Estas pruebas de aceptación son las que nos van a permitir un determinado aumento saber si un cliente, claro, en vuestro caso, vuestro cliente suele ser Euskaletel, entiendo porque todos los desarrollos que hacéis son, vuestro cliente es la propia empresa para la que trabajáis, ¿no? Ahora, poneros en la situación de que, yo qué sé, eres una subcontrata, ¿no? Entonces, de que vosotros contratáis a una empresa, ¿no? Que tiene que hacer un determinado producto de turno. ¿Cómo comprobaría Euskaletel que ese producto funciona como debe, no? Es decir, ¿cuáles son las pruebas que realizaría para ver que ese producto es el que se supone que tiene que ser, no? Entonces, en ese caso concreto es muy interesante porque estas serían las pruebas de aceptación. Es decir, pruebas que tú vas a realizar sobre un determinado software para ver que efectivamente cumple o no cumple con los requisitos que tú le has marcado desde un primer momento a ese proveedor, ¿no? A esas personas que están haciéndose determinado proyecto. Son las pruebas que hace bien el usuario final o el cliente final para ver si acepta o no una versión con una serie de funcionalidades concretas. ¿Vale? Estas pruebas son las típicas que se suelen denominar historias de usuario, casos de uso y que normalmente ahora mismo suelen estar metidas dentro de la filosofía que se denomina el BDD, ¿no? Es el Behavioral Drive Development, ¿no? Que es una de las filosofías que tienen que ver con todo este tema del tema de las pruebas. Por el otro lado tendríamos lo que se llaman las pruebas destructivas. Recuerda mucho a Rocío Jurado. Que son todas aquellas que nosotros podemos ver en un determinado momento que son las donde intentamos hacer fallar a una pieza software que nosotros estamos haciendo tanto de manera parcial como de manera completa. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos intentando pasar una serie de pruebas de ciberseguridad sobre un determinado software muchas veces lo que queremos hacer es romperlo. Es decir, que haya algo que no funcione bien o yo qué sé, intentar hacer una inyección de SQL dentro de la parte web, ¿no? Son pruebas destructivas. Lo que queremos hacer al fin y al cabo es intentar destrozar la aplicación para ver si la seguridad está conforme a lo que nosotros queremos, ¿no? Sí, aquí podemos llegar a meter todos los frameworks de exploiting, ¿no? Es decir, de explotado que lo que intentan hacer es ver, pues eso, de comprobar las posibles vulnerabilidades que podemos llegar a tener dentro de un determinado software como podría ser Nicto, cosas de ese estilo que son súper interesantes a la hora de hacer, ¿vale? Pruebas que tienen que ver con pruebas de usabilidad. ¿Qué es lo que se intenta hacer? Pues eso, poner a un usuario delante de la máquina y decir, ¿qué cojones estás haciendo? ¿No? Que muchas veces nos gustaría saber en qué piensan los usuarios cuando usan las aplicaciones, ¿verdad? Bueno, pues esto serían las pruebas de usabilidad. No sé si conocéis los estudios que tiene Google y tiene Apple de guías de desarrollo de aplicaciones interactivas, es decir, las guías de desarrollo de Apple y de Google. ¿Conocéis estas guías? No. Os las presento de manera muy somera, simplemente os las menciono, ¿vale? Vale. Apple y de Lines for Apps. Este Apple Human Interface Guidelines es como la guía maestra de cómo se supone que se deberían de desarrollar aplicaciones, tanto para escritorio como para móvil, ¿no? En su caso, claro, también tienen para relojes y para televisores, ¿vale? Y luego en Google tenemos lo que llaman el Material Design, ¿no? que es como una especie de guía, ¿no? De cómo se supone que se tendrían que diseñar lo que son las aplicaciones a la hora de hacer, ¿no? Porque lo que intentan hacer es que sean lo más usables posibles, que enganchen a la gente, que las quieran usar y tal. Claro, esto normalmente es de lo que se suelen encargar los diseñadores, ¿no? O los maquetadores, o lo que últimamente están llamando UX Engineering, es decir, los ingenieros de UX, ¿no? De User Experience, ¿no? De lo que se encargan es de hacer ese tipo de pruebas para ver si la aplicación es usable, no es usablita, ¿no? De que sea fácil de utilizar y que sea como más sencilla, ¿no? Como un mero detalle, que tampoco me quiero hacer cosas de ese estilo. Entonces suele ser una buena práctica que cuando estamos desarrollando una aplicación que tiene interfaz, es decir, en este caso esto no serviría para temas que tengan que ver con API REST, ¿no? Aunque podríamos discutir si podemos definir si un API REST está bien definido o mal definido, pero si podríamos definir una serie de reglas de cómo tendrían que ser todos los API REST, ¿no? Que si hay mogollón de literatura al respecto. A la hora del interfaz, esto está como bastante claro, ¿no? De que hay filosofías a la hora de hacerlo y de truquitos, ¿no? Que se pueden llegar a utilizar para hacer cosas de ese estilo, ¿no? Yo entiendo que vosotros os coméis en el marrón entero de pe a pa a la hora de hacer cosas de este estilo y que evidentemente no hay un ingeniero de UX trabajando, ¿no? A la hora de desarrollar las aplicaciones. Pero bueno, es importante que vosotros lo sepáis, ¿no? De que intentáis hacer las aplicaciones lo más usables posibles en el tiempo verdad que os dan para hacer cosas de ese estilo. Luego, temas de pruebas de rendimiento y pruebas de carga, ¿no? Estas pruebas son súper interesantes porque lo que nos permiten es saber si la arquitectura que hemos elegido para poder desarrollar las aplicaciones es buena o no es buena y luego por el otro lado para saber si la aplicación funciona conforme a los requisitos que hayamos especificado nosotros a nivel de rendimiento a la hora de hacer. Entonces, tanto las pruebas de carga como pruebas de rendimiento son pruebas muy interesantes a la hora de hacer. ¿Conocéis la herramienta Blazemeeter? Blasemeter. Pregunto. ¿La habéis utilizado alguna vez? ¿Os suena? ¿JMeter os suena? ¿Os suena JMeter? Pregunto. Después os cuento. JMeter es una aplicación hecha en Java de Apache, evidentemente, que es la que permite de alguna manera poder medir temas de rendimiento, ¿vale? Entonces es como una aplicación hecha en Java, ¿no? Que te permite hacer cosas de ese estilo. También puedes hacer ese tipo de cosas con LoadRunner, que es una herramienta comercial. LoadRunner. ¿Veis que aquí? Esto es de Acoqui, ¿no? Que se dice. Y Galdin, que es una herramienta también que es de software libre que permite hacer también lo que son lo antes, ¿no? Pruebas de carga. Lo que se intenta hacer al fin y al cabo con una prueba de carga es saber exactamente cuánto tarda en realizar determinado conjunto de tareas. Estas tareas dependen de la funcionalidad que estés probando, pero básicamente lo que intenta medir es ¿cuánto tarda la aplicación en concreta en realizar una tarea concreta? Es decir, en ejecutar una función concreta. Claro, yo estoy especializado más en temas que tienen que ver con web, entonces todos los ejemplos que hago son de web, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tarda en cargar la página principal? ¿Tarda 3 segundos? ¿5 segundos? ¿10 segundos? ¿40 segundos? Eso es una prueba de carga. Otra prueba de carga puede ser es cuánto tarda en mover los datos de esta base de datos a esta otra base de datos o en sincronizar de esta base de datos a esta base de datos, ¿no? Eso también es una prueba de carga. Cualquier cosa que tenga que ver con intercambio de información y ejecutar funcionalidad, se puede utilizar una determinada prueba de carga. Por el otro lado, tendremos lo que son las pruebas de rendimiento. ¿A qué me refiero con pruebas de rendimiento? Pruebas de rendimiento o pruebas de escalabilidad son las pruebas que tú intentas hacer cuando desarrollas una aplicación concreta para ser capaz, ¿no? Para ser capaz incluso hasta de prever, ¿no? En el momento que sea posible de cuántos usuarios simultáneos va a ser mi aplicación ser capaz de poder manejar, ¿no? Esto no se hace tanto en una arquitectura concreta sino cuando se suelen tener problemas, ¿no? Y esto creo que es un inconveniente importante porque lo que tienes que hacer al fin y al cabo es medir cuánta chicha es capaz de tu aplicación de poder gestionar. Esto, por ejemplo, para cuando tienes una aplicación web de frontend es súper importante saber, ¿no? De que no se te va a ralentizar la entrega de los ficheros estáticos que necesitas, ¿no? Por el frontend o de cara a un back en concreto que tú tienes definido pues cuántas peticiones por segundo es capaz de saber manejar ese servicio que tú tienes puesto y sobre todo es muy importante saber medir, ¿no? Incluso hasta en producción cuáles son las tareas, ¿no? Que más tardan, ¿no? Por si hubiera que hacer algún tipo de intervención a la hora de hacer cosas de ese estilo. Para este tipo de cuestiones hay muchas herramientas que hacen este tipo de tareas de monitorización de rendimiento. A mí me gusta especialmente New Relic, ¿vale? Es una herramienta que es un servicio, ¿vale? Aquí pagas por todo. Que lo que te permite hacer a fin y al cabo es poder medir el rendimiento de las aplicaciones, ¿no? Entonces, dentro de las aplicaciones lo que vienes a hacer en un determinado momento es, pues eso, yo que sé, medir, por ejemplo, cómo funciona rápido tu aplicación a nivel de navegador que esto sería pues lo que es la parte de browser. En la parte de New Relic APM sería la parte donde tú estarías comprobando más la parte de backend es decir, más la parte de servidor por decirlo de alguna manera. Y tú aquí lo que puedes llegar a comprobar en un determinado momento es, pues eso, aparte de monitorizar la aplicación para ver si está en marcha o no está en marcha ver exactamente si, pues eso, tasas de error puedes ver también los tiempos de respuesta es decir, lo que sería unas pruebas de carga pero en caliente puedes ver cómo están manejándose los hilos puedes ver también cómo está la aplicación en funcionamiento incluso serías capaz de poder ver lo que ellos llaman transacciones, ¿no? Cualquier petición que te hagan dentro de la web o dentro del API REST puedes llegar a monitorizar para ver cuáles son las que están funcionando de manera más lenta para poder hacer una intervención, ¿no? Para poder mejorar el rendimiento de aquellas que vayan peor o si a ti te han dicho que hay una petición en concreto que va como el culo pues que puedas llegar a mirar a ver a nivel interno, ¿no? Cuáles son las sucesiones de llamadas que estás haciendo y por qué está tardando tanto en responder y poder aplicar algún tipo de algún tipo de solución, ¿no? Para mejorar el rendimiento yo que sé meter un sistema de caché o algún tipo de yo que sé rollo mencaché o redis, ¿no? Para intentar evitar, ¿no? Tener que consultar esa información y ya puedes llegar a reutilizar más adelante etc, etc También se puede realizar lo que es la monitorización del acceso a lo que es la base de datos de cuándo tardan las llamadas a la base de datos a la hora de poder llegar a hacer, ¿no? Y otra vez lo mismo, ¿no? Ver cuáles son las consultas más lentas y en base a eso poder analizar exactamente qué es lo que está tardando También se puede hacer una monitorización de lo que es los errores y la disponibilidad, ¿no? Y que te dé alertas y sobre todo la generación de informes sobre este tipo de cosas tanto de que le des un botón y te dé un PDF diciendo cómo va tu aplicación hasta que puedas crearte tus propios paneles de control y ver un poquito cómo va el rollo Entonces al fin y al cabo este tema es como muy importante y que está súper bien ¿Qué es lo que pasa? Que es carichisísimo y siempre intentamos buscar hacer las cosas de otra manera porque son precios que si bien para uno no está mal, ¿no? Es decir yo qué sé 25 pavos al mes no es mucho dinero si lo tienes instalado en un solo servidor, ¿no? Que en ese sentido bueno, pues puede ser realmente interesante pero cuando empiezas a escalar esto pues claro ya empiezas a hacer pues cosas mucho más tochas, ¿no? Pero bueno a mí me resulta interesante por el tema por ejemplo si tú quieres instalarlo en el servidor de pruebas no es tanta pasta y te da un montón de funcionalidades distintas que puedes llegar a utilizar para ver qué cojones está pasando y para tener un control bastante efectivo aparte está muy bien porque a nivel de a nivel de pues de funcionamiento tienen bastante integración con frameworks es decir si yo quiero utilizar por ejemplo pues eso por ejemplo con temas de Java o con temas de Python lo que son los agentes que ellos llaman que es lo que tú tienes que instalar dentro de la máquina para que así puedas llegar a ver qué es lo que necesitas hacer entonces tienes agentes pues prácticamente pues de cualquier cosa ya tienes agentes que son de Java de Go como estáis viendo por aquí de .NET de Node.js de PHP tienes de Python es decir que todo esto que os acabo yo de decir está plenamente consciente y entonces bueno pues está guay pues porque te engancha prácticamente con cualquiera de los servidores que tienes disponible o de los frameworks que tienes para web entonces es muy interesante ver pues eso cuáles son los frameworks soportados para hacer cosas de ese estilo y ver si te puede llegar a servir soluciones como New Relic hay un montón de ellas o sea os estoy mencionando esta pero hay un montón de ellas que os permite hacer cosas cosas de ese estilo a la hora de hacer temas así claro cuál suele ser la estrategia o el ciclo de vida de las pruebas que nosotros tenemos que hacer en un determinado momento cuando estamos haciendo es decir cuál sería la metodología los pasos que nosotros tendríamos que dar o sea siempre hemos visto cuál sería dónde encajarían las pruebas dentro de una metodología de gestión de proyectos dentro de un trabajo pero cómo encajaría todo esto bueno pues todo esto debería encajar al fin y al cabo con pues eso sacar unos requisitos del análisis es decir saber exactamente cuáles son las pruebas que nosotros queremos hacer y qué es lo que queremos probar a partir de aquí realizar una planificación de las pruebas porque no puedes ponerte a probar a lo loco sino que tienes que ver un poquito qué es lo que más te interesa probar dónde quieres más influir porque claro lo ideal sería tener un 100% de cobertura dentro de un proyecto que tú has realizado esto se cumple en la vida real ni de puta coña ¿vale? pero qué es lo que intentas hacer bueno pues ir haciendo pruebas donde te pueda resultar más interesante hacer esas pruebas y donde el coste ¿no? asociado al desarrollo de esas pruebas pueda ser más interesante es decir en vez de ponerte a hacer pruebas como loco muy interesante pararte antes ¿no? qué pruebas son las que quiero realizar por qué quiero realizar estas y no otras y tal luego el siguiente paso sería ponerte a escribir las pruebas que necesitas hacer ¿vale? comprobar que funcionan correctamente ¿no? y que aquí ya sabéis ¿no? que existe la filosofía esta del TDD donde tú se supone que antes de escribir la funcionalidad que tú quieres implementar dentro de tu aplicación ya tendrías que estar escribiendo la prueba ¿vale? para comprobar si esa funcionalidad es buena o no es buena esto hay gente que dice que es una buena práctica y que debe hacerse en el 100% de los casos yo creo que depende que tampoco hay que ser demasiado talibán para hacer cosas de ese estilo y tal luego el siguiente paso sería ejecutar las pruebas es decir hacer el lanzamiento de estas pruebas una vez que se lanzan las pruebas se supone que nos va a emitir como un informe es decir nos va a decir por texto por XML por PDF ¿no? cuál es el resultado de esas pruebas además que lo ideal es que eso llegue inicialmente a todos los desarrolladores ¿no? que se están haciendo que para esto lo ideal sería integrarlo con algún tipo de se denominan sistemas de integración continua el sistema de integración continua más habitual que se suele utilizar ahora mismo suele ser Jenkins si desarrolláis con Java y cosas de ese estilo es el es el es el más habitual que es un sistema de integración continua super avanzado que lleva funcionando desde hace muchísimos años que permite traernos las cosas prácticamente desde cualquier repositorio y en base a esos repositorios pues poder ejecutar pruebas historias y temas ¿no? aunque ahora últimamente se está se está cambiando por otro rollo como Travis por ejemplo de Travis.ti ¿no? es otro de los típicos que se lo va a hacer que en este caso es un servicio que está disponible o si no herramientas como GitLab por ejemplo tienen su tienen integrado ya ya su propio CI ¿no? que es la herramienta que es capaz ¿no? de poder ir ejecutando esas pruebas de tal entonces entraríamos en el terreno de lo que se denomina la integración continua ¿no? que es ese proceso donde tú lo que intentas hacer al fin y al cabo es poder garantizar que tu aplicación es confiable ¿no? antes de hacer cualquier tipo de entrega o cualquier tipo de puesta en producción ¿no? entonces esto es lo que nos va a permitir ese tipo de cuestiones siempre que veáis CI siempre tiene que ver con esa parte de rollo de Vox ¿no? que últimamente está como muy de moda es el tema de que tú prácticamente tengas automatizado el proceso hasta de entrega en producción de que tú tú haces un commit dentro de tu máquina se ejecutan automáticamente todas las pruebas del mundo mundial que se tienen que hacer y si todo va correcto se pasa a los siguientes stages ¿no? y si todo va bien y si va en desarrollo va en pruebas va en staging pues se hace el paso a producción que es lo que se supone que tiene que hacer y ahí es donde Docker el tema de pruebas automatizadas y tal está bastante bastante pegando bastante fuerte ¿no? a la hora de hacer cosas de ese estilo ¿vale? entonces para el tema de ejecución de pruebas sí emitir los informes ¿no? y que todos estén informados de todo claro el siguiente paso que tendrías que hacer es realizar un análisis de los informes de pruebas que tú tienes que hacer en un método eso es lo que te va a permitir poder evaluar ¿no? a ver qué es lo que ha pasado ha pasado no ha pasado por qué no ha pasado qué ha fallado qué es lo que ha fallado ¿no? es decir al fin y al cabo no deja de ser un rojo verde es decir rojo sería como que no ha pasado la prueba ¿no? con la información de por qué no ha pasado y el verde es lo que todos queremos ¿no? ¿verdad? que esté todo verde es decir que no haya habido ningún tipo de fallo ¿no? a la hora de hacer cosas de ese estilo ¿no? claro ¿qué es lo que intentamos hacer a partir de aquí? bueno pues si ha fallado algo al pasar alguna de las pruebas puede ser por mil de cosas oye pues no hemos arreglado el fallo que teníamos que hacer no se ha implementado correctamente la funcionalidad nos ha llamado el cliente y nos ha dicho que hay un fallo dentro de la aplicación y hay una ISU ¿no? hay una incidencia que tengo que corregir ¿vale? pues eso evidentemente se tiene que codificar en una prueba ¿no? que es la manera más eficiente de luego poder saber si la aplicación se supone que hace lo que tiene que hacer o no ¿vale? y es súper importante ¿no? hacer cosas de ese estilo lo ideal que es lo que os digo siempre ¿no? es siempre tener un test de regresión es decir donde podamos comprobar por fases y de manera modular ¿no? si la aplicación se supone que hace lo que se supone que tiene que hacer y luego pues una vez que se cierra el proyecto se finaliza el proyecto de pruebas y ya está ¿no? es decir porque ya no vamos a terminar de desarrollarlo no vamos a hacer más cosas y tal entonces este tema es muy importante que sepamos cuál es el ciclo que tú tienes luego ¿cómo encaja esto con la metodología de desarrollo del proyecto? chico esto ya es una movida bastante más gorda y que puede llegar a variar bastante respecto a lo que nosotros podemos llegar a hacer ¿cómo se puede decir que tú quieres realizar un diseño de una prueba y que sea una prueba correcta? una prueba tiene que ser correcta si tienes un conocimiento real de los requisitos no os voy a contar lo que ya sabéis ¿vale? si tienes que reducir al máximo posible la funcionalidad que tú quieres probar es decir el método que quieres probar la llamada la API REST que quieres probar es decir reducir al mínimo lo que es la funcionalidad que tú quieres probar tienes que saber definir bien lo que es el caso de prueba es decir lo que es el test case ¿no? qué es lo que quieres probar qué llamadas son las que quieres hacer si por ejemplo vas a un formulario ¿no? pues puedes decir oye mira pues me interesa que este formulario cuando meto los datos bien las cosas salgan bien si meto algún dato mal que me lo diga ¿no? y saber si efectivamente me ha guardado los datos en la base de datos cuando he ido a ver de altado es decir todas las definiciones que tú necesites a la hora de hacer cosas de ese tipo luego relacionarlo con los casos de usuario es decir es muy importante que tú sepas relacionar cada prueba que tú estás haciendo respecto al requisito o a la funcionalidad al caso de uso a la historia de usuario como lo queráis llamar que tú estás haciendo en un determinado momento eso es súper importante ¿vale? luego pensar muy bien los costes de las pruebas es decir aquí no nos podemos volver locos porque siempre tenemos unos plazos que tenemos que cumplir unos jefes que están apretándonos siempre ¿verdad? sí entonces tenemos que pensar muy bien el coste que tenemos la prueba claro cuanto más consciente sea mi jefe de que yo estoy haciendo pruebas más fácil tenemos dos cosas uno que nos dé tiempo para hacer esas pruebas dos que cuando se pase un presupuesto o cuando se prevea ¿no? cuánto cuánto cuesta hacer un proyecto se tenga en cuenta entre un 20 y un 30% extra de costes iniciales de la redacción o la definición o la el desarrollo de esas pruebas ¿vale? que más o menos luego los estudios lo que vienen a decir es que un 15 o un 20% aproximadamente del tiempo del desarrollo si no haces ningún tipo de prueba ¿no? es decir si quieres hacerlo luego más adelante ¿sí? si se integran dentro del proceso de desarrollo subiría el coste es decir en proporción de horas ¿no? de un 15 o un 20% mínimo claro cuando es la primera vez tardas un montón porque no eres consciente de cómo hacer estas pruebas y piensas mucho más las cosas a que si ya tienes un conocimiento específico sobre ello ¿no? pues es mucho más fácil que las personas se especialicen en el tema del testing o no es decir incluso la mayor parte de la gente que hace productos es decir si quiere sacar un producto al mercado ¿no? y quiere que su producto salga con calidad tienen perfectamente claro de que tienen que tener un equipo de personas que se encargue única y exclusivamente del testing y además esas personas que no tengan nada que ver con el equipo de desarrollo para evitar posibles sesgos ¿no? a la hora de hacer las pruebas a la hora de diseñar las pruebas o a la hora de implementarlas ¿no? ya sabéis que hay muchas veces que nos sorprendemos de cómo utilizan los usuarios las cosas ¿no? pues como que son como que son cosas que se pueden llegar a hacer ¿no? luego lo que os decía algo ¿no? enfocarse claramente a las funcionalidades que son más críticas porque es lo que te va a permitir en un determinado momento poder ver claramente qué es lo que tienes que hacer entonces es muy importante muy importante que nos centremos en este tipo de cosas en ese camino crítico ¿no? en ese sanity check ¿no? para ver cuál es lo crítico dentro de la aplicación que es lo más utilizado que ahí sí tenemos estadísticas de uso es un tema súper importante ¿vale? o sea o igual que nos haga un informe no es tan relevante ¿no? pero que se meta la información es muy importante y luego que evidentemente tenemos que escoger la herramienta adecuada para el problema adecuado bueno aquí sería bueno como sería con JUnit ¿no? es decir que en nuestro caso sería Unit Test que es el módulo es el módulo de Python que nosotros vamos a realizar en un determinado momento y esto claro para nosotros cambiaría las herramientas que nosotros podemos llegar a realizar a la hora de hacer cosas esas en concreto para nosotros la parte más importante es que para las pruebas unitarias en el caso de Java sería JUnit en el caso de Python sería o bien Unit Test o bien PyTest ¿vale? en el caso de pruebas de integración es decir cuando queremos probar una clase respecto a otra aquí utilizaríamos la parte de Mock de Unit Test por ejemplo y en el caso de Java utilizaríamos Mojito que por cierto se dice Mojito de verdad para el tema de pruebas de aceptación y pruebas de funcionalidad a nivel de web podríamos llegar a utilizar Selenium que es un framework multiplataforma claro como es agnóstico de navegador nos permite hacer unas pruebas de aceptación donde realmente abre un Chrome y le pide al Chrome que vaya haciendo cosas además que tiene es una herramienta súper completa para hacer cosas de ese estilo para temas de aceptación y de funcionalidad en el caso de los API de los API Swap también podemos tener rollo Swap UI no sé si conocéis esa plataforma y últimamente para el tema que tiene que ver con los API REST están utilizando principalmente dos herramientas una es Postman y la otra es Swapper para hacer lo que serían las pruebas de funcionalidad ¿no? y luego evidentemente cualquier otro que sea capaz de poder realizar peticiones web si en el caso de probar un API REST pues también vamos a poder hacerlo sin ningún tipo de problema a nivel de probar lo que sería la base de datos a nivel de rendimiento y tal podríamos tener herramientas como es Jmeter por ejemplo que es independiente claro que tú al fin y al cabo cuando haces una prueba de rendimiento te da igual en que esté construido la aplicación de turno lo que estás haciendo al fin y al cabo no es nada más que realizar una determinada prueba para ver si la web va bien o va mal y eso te da igual que esté hecho con Python que esté hecho con Java que esté hecho con Node que esté hecho con lo que sea entonces la herramienta típica que se ha llegado a utilizar es Jmeter que es la que os digo que luego podríamos utilizar BrageMeter podemos utilizar Galding a la hora de meterle caña a ese tipo de petición a nivel de integración continua que son los servidores estos que nos permiten realizar estas pruebas un poco más de manera más automatizada el líder sobre todo en el mundo Java es Jenkins que aquí tendríais todo el resto de CIs que estuvieran en el mercado como podría ser Travis como puede ser JilLab y luego sería muy interesante que me pudierais comentar si vosotros tenéis algún sistema de integración continua para vuestros proyectos luego evidentemente la herramienta de seguimiento de proyectos de incidencias puede ser Jira puede ser cualquiera sea de la herramienta que estéis utilizando vosotros para gestión de incidencias de gestión de proyectos que aquí también podríamos meter últimamente JilLab que también nos permite hacer lo que es el seguimiento y aquí estarían todas las herramientas necesarias luego en el caso de la combinación despliegue y ejecución de proyectos en este caso para el tema de proyectos Java se utiliza mucho Maven también puede ser utilizar Grader o Ivy antes yo te avanzaba Ant en el caso de Python como no hay compilación pues chicos es tu aplicación que tienes que desplegar y punto entonces aquí normalmente en el tema de despliegue de aplicación y tal no hay ningún tipo de compilación lo que tienes es Pip que es el que te permite realizar lo que sería la instalación de las dependencias la inclusión de un fichero requirements .txt que es el que te permite definir los requisitos de la aplicación para cuando se lo pases a Pip te intenta instalar automáticamente lo que son las dependencias del tirón y luego evidentemente Docker para poder realizar el empaquetado de la aplicación Python porque en el caso normalmente del despliegue de la aplicación cuando es una aplicación Java para web pues chicos es un Word o un Ear y ya está y lo despliegas dentro del servidor que tendrás un esquí o no para hacerlo etc pero en el caso de Python no hay ningún contenedor de aplicaciones Python entonces eso nos lo tenemos que montar nosotros y habitualmente lo solemos hacer con Docker y hasta aquí más o menos yo dejaría lo que es la parte de la introducción